Seguramente has visto por todos lados en días recientes esta noticia. Científicos chinos curan a una persona con diabetes tipo 2. O también que por primera vez encontraron la cura para pacientes con diabetes tipo 2. Y claro, con una terapia muy innovadora. Y si aún no has visto nada sobre esta noticia, te quiero platicar cómo fue que curaron a este paciente, qué características tenía el paciente al que curaron y si realmente puede ser una opción viable en algunos años para personas o para todas las personas que tienen diabetes tipo 2. Y si realmente esta sería la cura definitiva. Bueno, pues te cuento que a la persona que curaron le vamos a poner Paquito. Paquito es un hombre de 59 años de edad que desde hace 25 años ya tenía diabetes. Y durante ese tiempo también desarrolló algo que se conoce como nefropatía diabética. Que esto se refiere a que por un mal control de la diabetes generó un daño en su riñón. Llegando al punto de que el riñón fue totalmente dañado y tuvo que tener un trasplante en el 2017. Un trasplante de riñón. Pero después de este trasplante los médicos se preocuparon bastante por Paquito ya que para el 2019 aún no lograba mantener un buen nivel de glucosa. ¿Y qué iba a pasar? Pues obviamente iba a volver a dañar ese riñón que acababan de trasplantarle. Por eso era tan importante encontrar algún método con el cual lograran que se mejorara su nivel de glucosa. Fue entonces que los médicos le plantearon a Paquito que sí quería ser candidato para un trasplante de células que iban a ayudar a que su páncreas volviera a producir un poco de insulina. O que por lo menos eso habían visto en algunos estudios. Y ante esta situación de ver que podía correr riesgo nuevamente su riñón y ver afectada más su enfermedad. Pues aceptó ser partidario o ser la primera persona en aceptar este tipo de trasplante que todavía se considera en investigación. Y este trasplante sale de sus propias células. Le hacen algún procedimiento para que después de ser introducidas al cuerpo puedan volverse o puedan ser parte del páncreas y volver a producir la insulina. Su nombre médico sería un trasplante transepático de islotes tipo E. Y podemos decir que hasta ahora ha funcionado de maravilla. Ya que después de la segunda semana empezaron a notar que tenía un mejor nivel de glucosa y que también tenía una mejor producción de peptido C. Que es una sustancia que se produce junto con la insulina y se usa como un medidor para ver qué tanta insulina estamos produciendo. Después de entre la semana 4 a la 12 observaron que ya se mantenía mucho más estable su nivel de glucosa. Pero no fue hasta la semana 32 que observaron que este mantenimiento dentro de niveles de glucosa saludables para alguien con diabetes fue lo más aceptable que fue casi el 99% del tiempo. Y fue justo este procedimiento que conforme fueron pasando las semanas les fueron retirando tanto medicamentos relacionados al control de la glucosa como llegando a esta semana 32 quitar la dosis de insulina que se aplicaba de manera externa por lo que estos médicos dijeron que este paciente se había curado de diabetes. Y si bien esto en verdad que sí es una gran noticia porque lograron que una persona que ya no producía insulina volviera a producir insulina y muchas personas que están pasando por este proceso se pueden ver muy beneficiadas habrá que esperar todavía si esto es totalmente seguro. Y algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que si bien este trasplante de células ayuda a que la persona produzca nuevamente insulina sabemos que la diabetes es una condición de vida multifactorial donde tenemos que tener muy en consideración el estilo de vida que está llevando esta persona. Entonces, ¿ustedes creen que una persona solo porque vuelve a producir insulina ya se curó de la diabetes? Podría ser que sí y puede ser que solo un tiempo, no lo sabemos pero es muy probable que si continúa con estos malos hábitos de sueño, de alimentación, falta de ejercicio, niveles altos de estrés vuelva a tener un desgaste en su páncreas y podamos caer nuevamente en la misma situación de tener niveles altos de glucosa. También considerar que muchas veces la diabetes inicia como una resistencia a la insulina que es la resistencia a la insulina muy simple es cuando nuestro cuerpo tiene insulina pero no puede utilizarla por lo cual si llegamos al punto de estar presentando resistencia a la insulina esta famosa cura pues no nos serviría de nada si no adoptamos un estilo de vida saludable que en verdad nos ayude a mantener buenos niveles de glucosa. Y esto pensando en una persona que se hace este procedimiento y para que realmente sea duradero tenemos que contemplar todos estos otros factores. Y esto lo digo no para desalentarlos y decirles no pues esto no funciona simplemente para que tengan en cuenta que esto va a ser una ayuda pero que tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestros hábitos de alimentación, ejercicio, vida, etc. Que eso son la base para una vida saludable tengas o ya no tengas diabetes. Pero si tú eres alguien que aún no necesita insulina y quieres saber si se puede revertir o más bien entrar en una remisión de la diabetes por aquí chécate este otro video donde hablamos todo al respecto y cómo se puede lograr sin un procedimiento médico. Y si ya utilizas insulina pero quieres mejorar tus niveles de glucosa checa este otro video que te va a ayudar a seguir mejorando tu vida con diabetes. ¡Gracias! ¡Gracias!